¿Qué es la ponencia? ¿Qué es la ponencia? Voy a empezar por presentarme. Soy pedagoga de formación, pero me dedico al bordado de forma profesional desde hace algunos años. Todo el año pasado estuve trabajando para una marca directamente de alta moda como bordadora. Y a principios de este año abrí mi propio taller y le maquilamos bordado a mano a distintas marcas de diseñadores. Entonces, eso es un poco lo que hacemos. El taller se llama Trutrú Atelier. Y bueno, es un taller de bordado. Quiero que tengan un contexto desde donde estoy hablando. Eso es muy importante para mí. No pretendo para nada ser vocera de alguien en esta ponencia. Es muy importante hacer énfasis en que yo estoy hablando de un contexto muy particular. Estoy trabajando en la Ciudad de México para diseñadores que tienen un proceso particular también, que no están buscando en realidad vincularse con artesanas y artesanos tradicionales. Entonces, es un nicho aparte. Y bueno, no vengo como a dar soluciones, porque creo que estas más bien son cosas que tenemos que construir de forma mucho más abierta. Entonces, bueno, quiero que sepan un poco el contexto. Mi taller es un taller en la Ciudad de México. Somos seis bordadores y bordadoras. Hacemos trabajo artesanal completamente. El pago es igual para todas y todos los que estamos trabajando ahí. Yo lo coordino y yo cobro una parte extra a los diseñadores por la parte de administración. Porque hacemos todo un proceso de sistematización. Yo trato de trabajar a través de presupuestos y conteos de tiempo y de hacer un proceso sistematizado y estructurado para garantizar que sea sostenible, bueno, no sostenible, porque no nos metemos en cosas ambientales. Es más bien sustentable económicamente. Y digamos, el leto del taller es que el pago sea justo, que es algo muy complicado. Justo se refiere a que ha sido acordado y hablado y pensado desde el contexto y las necesidades de quienes estamos trabajando en el taller. Y que sean jornadas cortas. Nunca trabajamos más de cinco horas al día. Y esto tiene una lógica porque hemos observado que cuando lo hacemos por más tiempo, empezamos a alentar nuestros tiempos y entonces eso cambia los promedios de tiempo con los que manejamos nuestros costos. Buscamos hacer exploración con técnicas de bordado. Todo el bordado que hacemos es contemporáneo. Es decir, nosotros no reproducimos ningún patrón, ni iconografía, ni símbolos de ninguna comunidad. Y eso es, muy pocas veces me lo han pedido. Y está de locos. Evidentemente es algo que no hacemos. Pero hacemos una exploración con varias técnicas. Usamos bordado con gancho, con pedrería, con aguja y con otros materiales, con listón, etc. Y buscamos, siempre que tenemos contacto directo con un cliente o con el mercado, explicarles y hacerles saber lo complejo de los procesos y lo tardado de los procesos. Entonces tenemos, yo quiero pensar que es como un esfuerzo de sensibilización. Y bueno, el problema que me trae aquí a mí es que creo que casi todos y todas podemos estar de acuerdo en que la producción contemporánea de textiles, voy a especificar el bordado, está en peligro de extensión. Entonces yo sé que se han retomado varias técnicas que se habían olvidado un poco y que hay más gente trabajándolas, pero la verdad es que cuando, bueno, yo que estoy como dedicándome a eso en el DF, es difícil, es muy difícil que podamos vivir dignamente del trabajo de bordado. Entonces, pues realmente sí hay un tema de que es difícil que continúen algunas técnicas. Entonces ese sería como el problema que nos atañe. No sé si haya, bueno, todo bien hasta aquí, ¿verdad? Y bueno, creo que este problema tiene un trasfondo importante que tiene que ver con varias cosas complicadas. La verdad es que quienes, o sea, en el Distrito Federal yo he hecho trabajo de campo en otros lugares, he estado en Puebla, he estado acá en Oaxaca, he estado en la Selva Lacandona, por proyectos de pedagogía, en realidad no de bordado, pero voy a hablar de la experiencia que he visto ahí y de mi experiencia en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, es que la verdad las bordadoras y bordadores que yo conozco siempre tienen precarias condiciones laborales. Ya sea que estén trabajando en sus propias piezas, es decir, en piezas tradicionales, ahorita voy a hacer una distinción entre eso, o que estén trabajando para diseñadores más en un sentido comercial. Usualmente hay pagos muy, muy bajos y realmente no hay formalidad, aunque estés trabajando para una empresa, no hay formalidad, hay muchísima vulnerabilidad y nadie está, bueno, yo no he oído que se hable mucho sobre eso, simplemente se asume que quienes se dedican o quienes nos dedicamos al bordado, como que lo hacemos por gusto y que no tenemos derecho a ningún nivel de estabilidad laboral. Otro problema, yo diría que es como el eje conductor de todo, es el racismo, ¿no? Finalmente hay una buena parte de bordadores y bordadoras que vienen de contextos indígenas y siguen enfrentando, bueno, ni siquiera creo que tenga que decirlo, esa no es mi experiencia, o sea, yo estoy hablando de una situación de privilegio y pues estoy en la Ciudad de México y tengo varias condiciones que me excluyen de ese espacio, tuve la oportunidad de ir a la universidad, o sea, hay varias cosas, ¿no? Entonces, eso es complicado y muchas bordadoras y bordadores con los que yo he tenido contacto y con los que he tenido posibilidad de entablar conversación, están viviendo discriminación y discriminación en términos de sus posibilidades laborales cuando trabajan con diseñadores que tienen, en teoría, un discurso de beneficio para quienes bordan, ¿no? Otro problema importante es que hay un, bueno, el gremio está muy desarticulado y yo no he visto muchos espacios de confluencia entre personas que realmente se dediquen al bordado y entonces no hay, o sea, no está habiendo un diálogo que tenga sentido ni que nos ayude a avanzar. Otro problema importante son las instituciones públicas, Entonces, yo he tenido contacto con varias instituciones públicas, pero voy a contar específicamente la experiencia en diciembre pasado con el Instituto de la Juventud. Entonces, yo fui seleccionada un poco a regañadientes porque no soy una artesana indígena para ir al encuentro de jóvenes artesanos, así le llaman, y el objetivo del encuentro es formar duplas entre diseñadores y artesanos para generar, en teoría, opciones dignas de empleo y actualizar las técnicas tradicionales a los mercados contemporáneos. Entonces, creo que como política de discriminación positiva, tendría mucho sentido que yo no hubiera ido, pero, bueno, no se llenó el cuórum de artesanos y artesanas, entonces me invitaron a mí, bueno, me aceptaron para que fuera, y fue un evento que dejó muy en claro para mí que hay un problema muy grave de coherencia entre el discurso y la acción de las instituciones públicas. No es la única, o sea, yo he tenido contacto con otras y encuentro estos problemas, pero, bueno, como para hacer el cuento corto, hubo muchos, muchos, muchos inconvenientes, pero finalmente en el taller de sueldos nos dijeron claramente que los diseñadores, por ser jóvenes y estar recién egresados, tenían derecho para calcular los costos de nuestros productos a un salario de seis mil pesos mensuales, mientras que los artesanos, sin importar su trayectoria, tenían por el mismo trabajo, digamos, un, bueno, derecho a un salario de cuatro mil pesos mensuales. Entonces, bueno, varios compañeros cuestionamos como de dónde salía esa brecha y las expresiones del personal del INJUE fueron muy fuertes. Nos dijeron que es más barato vivir en comunidades indígenas, que usualmente las personas que se dedican al bordado son mujeres, entonces, que no es su principal estrategia de sostenibilidad económica y que los diseñadores invirtieron en su educación, en una computadora y en ese proceso como de universidad. Entonces, bueno, para mí eso está muy, muy, muy mal. O sea, ni siquiera puedo empezar a desmenuzarlo, pero creo que es evidente que, o sea, la misma institución está reproduciendo una estrategia de victimización y de violencia contra quienes ejercen los oficios artesanales, desde mi perspectiva. Entonces, creo que las instituciones públicas están jugando un papel muy peligroso en reproducir estos discursos de violencia. Otro problema que es muy importante es que tenemos en México un mercado de la moda desinformado e insensible y que los diseñadores están desconectados de los procesos. Entonces, eso es algo con lo que yo lidio mucho. Para los diseñadores las cosas se hacen muy rápido porque no tienen una experiencia directa de lo que implica el trabajo textil. Entonces, bueno, son problemas que creo que tienen que ver con por qué no es sustentable mantener las técnicas. Y bueno, aquí quiero dividir el bordado tradicional del bordado contemporáneo. El bordado tradicional implica que se producen piezas cargadas con un simbolismo propio de una región o comunidad. Y es mucho más interesante observar ese proceso porque es el resultado de varios años de diseño colectivo y luego de ejecución personal. Entonces, hay muchas capas de sabiduría y simbolismo en las piezas tradicionales. En el bordado contemporáneo, usualmente se generan piezas desarrolladas en su gran mayoría para fines comerciales. Lo cual no significa que puedan tener una carga, etcétera, pero sí creo que es muy importante distinguir esas dos cosas. Lo que quiero hacer, hincapié, es que bordar no es un proceso de maquila, ¿no? O sea, parecería que así lo fuera. Y de hecho, por ejemplo, yo vendo un poco ese concepto, pero en realidad traducir una pieza, un gráfico al textil, implica un proceso de diseño. ¿Con qué me refiero a un proceso de diseño? Implica que alguien hace un análisis de distintas variables para llegar a la mejor solución posible, tomando en cuenta la relación de los materiales, el tiempo, los costos, el mensaje que se quiere dar, un concepto. Entonces, ese es un ejercicio no de composición, sino de diseño. Y todas las personas que yo conozco que están trabajando en bordado hacen un proceso de diseño. Quiero ponerles algunos ejemplos de mis piezas, porque es algo como que tengo muy cercano, bueno, de las piezas que producimos en el taller. Por ejemplo, esta es para una colección que recién hicimos y pueden ver como la parte, bueno, esto rayado, ese es el gráfico que nos envían, así, ¿no? Y es nuestra labor traducirlo en algo textil. Entonces, la foto de abajo, lo que pueden ver es cómo se desarrolla eso y cómo llega a una propuesta textil. Este es otro, por ejemplo, ¿no? Esta es una pieza de Pedro Fridberg, así nos dieron el gráfico, ese es el gráfico, y nosotros tenemos que traducirlo igualmente al bordado. Esto pasa siempre en el bordado tradicional y en el bordado contemporáneo. Es un ejercicio, es un ejercicio de diseño, es un ejercicio de pensar cómo funciona, y hay muchas cosas complejas en ese proceso. Este es otro, ¿no? Por ejemplo, el gráfico es lo más sencillo del mundo y cómo se traducen textiles, es algo totalmente diferente. Son ejemplos muy chiquitos, nada más quiero como que tengamos eso en nuestro conocimiento colectivo. Y bueno, es importante para mí aceptar esto, quien hace bordado hace en realidad diseño de bordado. Y bueno, algunos mecanismos que yo pienso que pueden apoyar en el proceso de hacer sustentable el trabajo de artesanas y artesanos bordadores tiene que ver con la reeducación de clientes y mercados, que hagamos un discurso y creo que varias instituciones han trabajado en ese sentido. El museo creo que ha hecho un proceso ahí importante. Pero creo que hace falta más y hace falta desde otras instituciones, desde otros espacios. Dejar claro que el bordado toma tiempo, es arduo, es complejo, es un proceso de diseño y que una pieza en realidad toma muchas horas. Quitar el énfasis en los diseñadores y ponerlo en artesanos como sujetos de derechos, con derechos laborales. Porque muchas de las iniciativas que yo he visto tienen que ver con enseñar a los diseñadores a tener un trato en teoría digno, que es un poco lo que está intentando hacer el INJUVE, pero no hay un proceso de comunicación entre los artesanos y artesanas, ni herramientas que les permitan tener como un suelo mínimo para pedir ciertas condiciones. Y políticas públicas nacionales coherentes y articuladas, esto es muy importante, porque de verdad creo que ahí hay una brecha muy importante que no se está cubriendo y las instituciones están quedando atrás. Y un discurso coherente. Y con esto es un tema complejo, pero quiero decir que, por ejemplo, en el caso del INJUVE, y lo he visto en otros casos, hay una vinculación de los procesos artesanales a un arquetipo de... O sea, quienes realizan procesos artesanales son indígenas. Y eso está bien si va a devenir en políticas que protejan a los artesanos y artesanas indígenas. Eso se llama un mecanismo de discriminación positiva. Es un tema muy largo en el que podríamos pasarnos un rato. Son políticas que han tenido cierto nivel de funcionamiento en otros países. Y podría funcionar aquí si realmente está pensada para proteger a las y los artesanos. Si decimos no, es importante que solo... Bueno, es importante que destaquemos la labor de las y los artesanos indígenas, pero ganando cuatro mil pesos al mes, dos mil pesos menos que el diseñador. La política de discriminación positiva no está funcionando como política de discriminación positiva. Está vulnerando más a quienes realizan ese trabajo. Entonces, es muy importante que hagamos énfasis en eso. O lo desvinculamos y pensamos en los y las artesanas como un gremio textil que está apoyando la generación de la moda nacional, porque esa es la verdad. O sea, quienes están haciendo diseño hoy por hoy en México, en buena medida están utilizando la labor artesanal para destacar su creación. Y no hay que quitarnos de ahí. O sea, los diseñadores y las diseñadoras están sacando provecho del trabajo artesanal para posicionarse internacionalmente, para mejorar sus ventas, para tener una identidad de moda. Entonces, pues, o lo desvinculamos o si generamos políticas verdaderas de discriminación positiva que ayuden a resarcir la discriminación histórica que han vivido los grupos indígenas y los grupos de bordadoras en contextos indígenas. Una o la otra. Pero decir que sí lo estamos haciendo y luego establecer cosas como lo que dice el INJUVE es muy grave. Es muy grave. Para mí no es una cosa menor. Y bueno, lo que estamos haciendo con este tipo de políticas es que estamos supeditando las necesidades de los y las bordadoras a la voluntad y qué digo voluntad, más bien capricho del mercado. Porque el mercado está acostumbrado a la importación de ropa china y a la moda rápida y a costos que no se pueden igualar. Entonces, tenemos una labor muy grande como instituciones, como personas, como mercado, como privados para hacer evidente que lo que traemos puesto no cuesta eso. Cuesta mucho más caro. Y si tú no estás pagando el precio, alguien más lo está pagando. Alguien en Bangladesh o alguien en China o la bordadora o el bordador. Y lo que estamos haciendo es por querer competir en ese mercado estamos supeditando las necesidades de las y los bordadores y lo que estamos haciendo con eso es hacer que sea insostenible el trabajo y que se acaben las técnicas y que se acaben las personas. Entonces, esta gran apuesta que ha tenido últimamente el gobierno mexicano de, no, es que el problema es que, que también no me parece acertado, pero bueno, el problema es que los huipiles o los que queme o las piezas tradicionales no se adaptan al mercado contemporáneo. Entonces, hagamos, juntemos a los diseñadores con los artesanos y eso resuelve, eso tampoco creo que sea así, pero eso es otro tema. no resuelve porque no estamos generando empleos dignos. Entonces, algunos ejemplos, este no es para, no es para nada mi tema, pero en teoría el salario mínimo en 2018 es de 88.36 pesos diarios. Esto equivale a 11 pesos la hora, ¿no? Yo he hablado con bordadoras y bordadores que cuando sacamos su conteo de horas están cobrando entre 4 y 7 pesos la hora. 4 y 7 pesos la hora. Es decir, hasta 36% menos del salario mínimo. Trabajando a veces con diseñadores, con un concepto en teoría de generar trabajo, ¿no? Trabajo no digno evidentemente, pero bueno, trabajo, ¿no? Eso es un error, o sea, para mí a todas luces estamos haciendo lo contrario de lo que en teoría querríamos hacer. Y bueno, ahora sí quisiera como pasar al tema de propuestas concretas. Mi propuesta concreta para esta plática en realidad es la creación de un tabulador nacional de costos para artesanas y artesanos bordadores, pero esto tiene todo un trabajo detrás, ¿no? Es decir, no puede ser algo que se hace desde el escritorio, lo cual lo hace muy complejo y lo entiendo, pero creo que tiene que venir de foros nacionales y encuentros de bordadores y bordadoras, porque un tabulador lo que hace es hacer como una unificación de las responsabilidades y las labores que vienen con los puestos y entonces así sacar digamos un mínimo. En el caso del bordado, aunque fuera maquila y no un proceso de diseño, es una maquila especializada y con experiencia y eso muy pocas veces se habla también para que un bordador o una bordadora lleguen al nivel que se requiere para el mercado, por lo menos han pasado ocho años bordando, por lo menos. Muchos han pasado diez, muchos han pasado quince, eso es más que una maestría. Entonces, necesitamos también hablar de eso, porque están ganando menos del salario mínimo cuando hay un proceso de trabajo, de educación y de especialización bien importante. Creo que también hay que trabajar en un protocolo para instituciones públicas y privadas que se entiendan algunos de estos conceptos, se manejen y se trabajen en la acción y creo que también se puede hacer un estudio especializado de casos de éxito que podrían ser replicables hasta cierta medida en México y pienso, por ejemplo, en el sindicato de moda de París que tiene una historia muy particular y funciona de formas muy complejas, pero que podría darnos algunas luces sobre cómo podríamos integrar un conocimiento más nacional sobre qué implican las piezas y qué tiene que ganar una persona para que eso le sea redituable de alguna manera. Y bueno, lo del tabulador. Entonces, un tabulador es un instrumento técnico que establece parámetros de remuneración según el puesto, y para entender hacia dónde creo que deberíamos ir con el tabulador, creo que tenemos que revisar el concepto de comercio justo, que se define, hay una organización internacional de comercio justo y tiene varios puntos, tiene 10 puntos clave que pueden encontrar en internet y define más o menos como un sistema comercial solidario y alternativo que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. Entonces, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado, los pueblos indígenas con una marginación, una discriminación histórica, más el sexismo, más estos conceptos del INJUVD, es que como es mujer no necesita ganar tanto porque tiene otro mecanismo de sustentabilidad económica, quién sabe de qué están hablando, pero bueno. tomar todas estas visiones de lo que están viviendo las y los bordadores en términos de sexismo, violencia simbólica, discriminación, violencia real porque también está habiendo persecución y es algo histórico y pensar en proyectos que verdaderamente puedan de alguna manera combatir el rezago y la pobreza. También establece que debe haber condiciones laborales y salarios adecuados que permitan vivir dignamente y esto depende de un análisis del contexto. No explotación laboral infantil, igualdad de derechos entre hombres y mujeres que implique un trato y retribución equitativos, respeto al medio ambiente y prácticas sostenibles con el entorno en el que se produce y bueno, la definición internacional plantea que debe haber diálogo, transparencia y respeto. Entonces, digamos, estas son algunas cosas que creo que tendríamos que tomar en cuenta como para para concluir quisiera decir que yo he observado varios proyectos de diseño que tienen un discurso un poco en el sentido de comercio justo pero que no tienen salarios justos, que no entienden los procesos y que no asumen el papel de las y los bordadores en el desarrollo de las colecciones y en la importancia internacional que pueden tener y que muchas veces tienen conductas proteccionistas y paternalistas raras que conllevan más abuso. Por ejemplo, bueno, el pago no es tan justo pero damos talleres para que los artesanos y artesanas puedan desarrollar sus propias líneas de diseño. No. O sea, esta puede ser una prestación laboral independiente aparte del salario pero entonces se tiene que hablar así y tiene que venir de diagnósticos participativos donde las comunidades de artesanos y artesanas están organizados y opinan sobre lo que quieren como prestación laboral. Como en cualquier otro espacio laboral, o sea, no sé por qué el textil, bueno, sí sé porque es un proceso también muy interesante pero no podemos seguir reproduciendo estos discursos no al menos si queremos que se sostenga y se mantenga la tradición textil totalmente tradicional o en esta nueva ola de lo contemporáneo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.